Estaba grabando, otra vez. Hola amigos, me enviaron un Xbox One X hace como semana y media y la voy a abrir ahora. ¿Por qué? Porque salen un montón de juegos, estuve grabando y luego me fui de viaje y llegué ayer tarde y estaba cansado, así que aquí estamos. Vale, me han enviado la consola y como 500.000 millones de juegos. Me han enviado un montón en claves, en tarjetas y eso, pero un montón. En fin, la voy a poner en el salón porque tengo ahí detrás una pantalla, tengo la tele que uso para ver pelis y eso, que es 4K, creo que tiene HDR también, que es la idea, ¿vale? Entonces, esto es la consola, ahí empiezan juegos. Xbox Live y el Game Pass, esto es lo de eso que pagas cada mes si tienes juegos y tal, que me da un poco bastante igual, pero bueno, tendrán un mes o no sé cuánto. Te dan 14 días de Gold, ¿qué dices, tío? En mi caso no, pero si te compras un Xbox One X, dame un mes al menos, yo que sé. Un número redondo, bonito, pero bueno, tienes 14 días. Lo típico, esto suele ser igual en todas las Xbox que me he comprado, que me he comprado unas cuantas. Bueno, pues eso, el Pass y el Gold y toda la pesca, ¿no? Me gusta que es más pequeña esta consola, creo que lo dice cuando se anunció, le dije, al menos es más pequeña. Tenemos el cable de corriente, Tenemos el mando, otro más, porque a la colección de mandos. Creo que esta no es la versión, porque creo que hay una versión especial de esta Xbox. ¿Qué hacemos? ¿Es necesario todo esto, tondillo? Tienes que ayudarme a hacer un unboxing, ¿tú crees? Te necesito aquí, con tus patitas. Tienes que olerlo todo, ¿verdad? Bueno, tenemos el HDMI. Y... A ver, te lo tiene la fuente de alimentación interna, así que nada, de eso está afuera. Eso ya pasó con la Xbox One S, pero... No eres pesado. No eres nada, no eres un gato pesado, que es que no lo eres. Hay gatos pesados y después tú no lo eres, no eres uno de esos. Tornillín. Hijo mío, a ver, mira. Esto es una Xbox. Tú eres un gato de la Master Race, ya lo sé, pero... Es una Xbox, ¿vale? Puedes jugar con tus amiguitos gatos a cosas. O jugar con la borda, que está ahí, oliendo la silla. ¿Eh? Tornillín. Con tus bigotitos. Nada. Esta es mi vida, amigos. Todo el puto día así, ¿vale? Todo el día. No se para nunca esto. No parece... Es diferente el empaquetado, pero normalmente es eso que se deshace. Esto es como más... Parece más plasticoso. Pues eso, esto es toda la corriente, ya está, ¿eh? Eso es todo, ¿no? Hay fuente de alimentación interna y pesa, pesa. Es un poco más pequeña que la otra, lo cual ya digo, yo me alegro porque... Me metí muchísimo con la Xbox original y con razón. Porque era más grande que yo que sé, ¿sabes? Que dices, no sé. No tengo una habitación extra para guardar la consola, ¿sabes? Así que la S ya es pequeña y esta creo que es un pelín más pequeña que la otra. Pero bueno, la voy a poner ahí en el salón y voy a empezar a jugar a cosas. Ya digo, me han enviado un montón de juegos. Obviamente algunos son especiales para Xbox One X a tope, como el Forza 7 y tal. Pero bueno, muchos han sacado los parches estos gratuitos al HD. Claro que sí, Gordar, tú también, por aquí sí, total. Pues eso, aquí está la consola. Hostia, pesa más de lo que me imaginaba, ¿eh? Pesaba hasta la de Packet, que se dice. Está, hostia, pesa, ¿eh? Pesa, pesa, pesa. A lo mejor tampoco recuerdo cuánto pesa la otra y tal. Muy bien, podemos ver aquí detrás eso, USBs, HDMIs, todo el rollo típico, ¿no? Las 250 millones de conexiones. No parece que venga con ningún stand vertical de serie. Supongo que la puedes poner en vertical si quieres, pero no viene con ningún stand. Asumo que va así, en esta dirección, supongo. Por aquí va el disco, aquí tenemos uno de los textos, para sincronizar los mandos. O este, o aquel de ahí. Creo que es este. Pesa, pesa, ¿eh? Hostia, que sí pesa, pesa nada. Compacción, aquí. Muy bien, amigos, voy a ponerla ahí y ya nos seguimos hablando un rato. Si es que ahora antes de que la conecte voy a tener que actualizarla también y todo el rollo. Vía Wi-Fi. Se podría conectar por cable, sí. Sí, aquí. Pero no tengo cable aquí en el salón, así que nada, por Wi-Fi. Y claro, como los parches estos TrueHD, Forca, Forreal y tal y cual, ocupan 250 millones de exobytes, pues lo voy a jugar pasado mañana. Pero bueno, me lo la pongo ya, ¿no? Que va siendo hora. Tenemos aquí el HDMI. Y vamos a conectarla. Voy a dejarla allí. Y que vaya actualizando y toda la pesca. Ahora me pondré con el mando, pero vamos, es el mismo mando de siempre, no es un élite. Si alguno lo pensaba, que a lo mejor eso le viene con un élite, no, no hay. Los élites valen 150 euros, o sea, el mando, así que no. Vale, vamos a empezar colocándola. ¿Qué problema? Vale, que no muevan la consola sin quitar el disco, básicamente. Te lo pone también antes de mover la consola, asegúrate de que no hay ningún disco en su interior. Vale, pero yo me he mudado, me he mudado con consolas con discos dentro, ¿sabes? ¿Qué pasa el tornillo? Creo que todo el mundo es, ¿verdad? A ver, mirad las cajas de dos Xbox, de dos de mis Xbox 360, dos cajas ahí. No debería afectar en ningún momento a la refrigeración, se refrigera por ambos lados, así que no la voy a pegar a esta pared aquí, pero en principio ahí debería ir bien. La verdad es que se ve bastante bonita, o sea, se ve bastante así austera, ¿sabes? No pega todo el cantazo de... Porque a veces muchos productos gaming y tal, yo que sé, me hago un poco de mayor, ¿no? Para 250 millones de luces, que luego decís, ja, déjalo de tu PC, ¿qué pasa? Y bueno, sí, igual tenéis un poco de razón con esa argumentación sin fisuras, pero... Es lo que hay. Porque creo que la tele esta es 4K seguro, pero lo de HDR no me acuerdo. La verdad, no es súper cara, no me costó tanto, así que no lo sé. Tengo mis dudas, sinceramente. ¡Pues costotísimo! ¡Pues costotísimo! ¿Quieres dejar de frotar tu nariz con cualquier jodida cosa que hay en esta caja, tío? Tenemos un problema, el tornillo. Hay dos HDMI's ahora. A ver... ¿Cuál de los dos es? Asumo que hay dos, uno in y uno out, supongo, pero... Vale, este es el que está al lado de la corriente. Ahí va uno. Esto es del Croncast. Que de momento se va a quedar desconectado porque solo tengo un enchufe. No tengo un enchufe... ¡Uy, bluco, gordos! ¡Vamos! ¡Joder, dormillo, que salgan de ahí, pesado! La madre que te parió. ¡Venga ya, hombre! Hay como bastante mierda por aquí. ¡Qué gran unboxing, madre mía! Es lo mejor. ¿Qué ha pasado en YouTube este año, yo creo? Vale, a ver. Me tendría que hacer ruido cuando la enciendes. ¡Oh, guau! Me acaba de cambiar la vida, yo creo. A ver... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, no está conectada. Bien, ¿por qué? ¿Qué falla? Comprueben, no hay señal, ¿ves? Es como si no estuviera conectado. Ahora, ¿ves? Copón. Copón, copín y copete. Ahora se están cundiendo. ¡Ay, si yo he costado en tres, no en dos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Mi vida era de una forma y acaba de cambiar. Eso se me acaba... Increíble. Torrillo, es que te... ¡Basta, eh! ¡Que no cabe! ¿No lo ves? Es que me cago en tal. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! Vale, creo que hay que ponerlo en 4K o algo así. Porque creo que esta entrada estaba en 1080. Tengo la sensación. Lo que no sé cómo hacerlo. Me está ejecutándose por primera vez, que puede tardar un rato. No, esto es para la calidad de la imagen o algo así. Imagen. Ultra HD. Los puertos HDMI 1 y 2 son combatibles con Ultra HD Deep Color. ¡Ah! Lo he puesto en el 3, el que no es 4K. ¡Ja, ja, ja, ja! Hago toda la review así. Bueno, esto va a ser un vídeo de apertura, ¿sabes? Lo que se está diciendo es un unboxing en español. Pero... ¡Ah, no! Sí, me pone 4K a 60 Hz. ¿En el 1? ¡Ah, pero vale! El 1 y el 2 son para Deep Color. ¡Ojo! Que eso es importante. Vale, podría ponerlo en el 2. Por las mostras. Me da bastante miedo a mí esta, pero bueno. A ver. ¡Ah! Ok. Vale, que pulsa el mando. Madre mía. Grandísimo vídeo. No me haces ni un color. ¡Ay! 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 Te viene con dos piluquis. Madre mía. Ya está, ya está. Ya sé qué fue. Pa, 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 pa. Menos aquí, más allí. Más aquí, menos allí. Espeñala. Espeñala. Espeñala de España. Se come el plástico la gorda. Basta ya, te acorda, que no puedes comerte el plástico. Que no difieres, gorda. Que no puedes difierir el plástico, si es que es normal que estés gorda. Te comes hasta el plástico, no paras a comer todo el día. Bueno amigos Esto es el final de este vídeo Estoy aquí esperando a que actualice Y tengo que loguearme Y descargarme juegos Que son super grandes Así que me espera un montón Esto ha sido un mierda y un boxing Y ta Pues eso Que simplemente era Eso, ponerlo Y ya está Ahora pondré un poco todo Jugaré unos días Y grabaré desde la propia consola Porque la consola me deja grabar a 4K a 60fps Y así os lo enseño Porque mi capturadora del gato no me lo permite Las nuevas sí Pero la que yo tengo no Así que eso Ya hablaremos mal del tema Cuando haya jugado un tiempo aceptable O sea, darme una semana por lo menos Yo creo Hasta el fin de que viene Para probar aquí en profundidad ¿Sabes? Tengo muchos juegos Por suerte me han enviado juegos Que tengo repetidos En el sentido de que los tengo en PC también Así que va a ser una maravillosa comparativa La que puedo hacer De muchos de esos juegos Y nada más amigos Es una gata consolera Acostumbrada a esperar Nada más Eso es todo amigos Me quedo aquí con los gatos y la consola Y ahora probaré un par de cosillas A ver ¡Gracias! ¡Gracias!